Mr. Beast, el famoso YouTuber, fue demandado por reconocida cadena de comida rápida. James Donaldson, más conocido por su nombre en YouTube, Mr. Beast, fue demandado por 100 millones de dólares por parte de la empresa Virtual Deaning Concepts. La exigencia fue presentada el pasado lunes 7 de agosto en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en Estados Unidos. La demanda es la respuesta a otra demanda hecha por Mr. Beast la semana anterior y que tiene como objetivo desligarse de la empresa con la que había hecho negocios desde 2020. Mr. Beast y BDS se hicieron socios para la creación de la cadena de comida rápida Mr. Beast Burger, que creció de manera exponencial y para finales de 2022 ya tenía más de 1.700 sucursales dentro y fuera de Estados Unidos. La empresa que interpuso la demanda contra el influencer era la encargada de la preparación de la comida y funcionaba como una cocina fantasma en la cual las personas pedían a domicilio y no iban a ningún lugar presencial para consumir los alimentos. Antes de continuar con el video, si te parece relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like. ¿Pero qué pasa entre Mr. Beast y Virtual Dining Concepts? Mr. Beast encontró en el Virtual Dining Concepts el socio perfecto para crear su cadena de comida rápida. Sin embargo, las directivas de BDS trataron de renegociar en al menos tres ocasiones al trato que tenían. En noviembre de 2022, febrero de 2023 y junio de 2023 y todas estas no llegaron a nada. En la demanda original de Donaldson contra la empresa, el youtuber los culpó por la mala calidad de los alimentos y críticas negativas de los fanáticos. Ha causado un daño material e irreparable a la marca Mr. Beast y a la reputación de Mr. Beast, decía el texto. Mr. Beast se ha referido a su negocio con BDS en varias ocasiones. Si tuviera la capacidad de cerrar Mr. Beast Burger, lamentablemente lo habría hecho hace mucho tiempo. A veces, cuando eres joven, firmas un trato de mierda, escribió el influencer en su cuenta de Twitter. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre la demanda de Virtual Dining Concepts al famoso youtuber Mr. Beast? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.